Señor, pasa por el Museo del Caracol. Sí, no se preocupe, doñita. Ay, qué bueno, qué bueno. Paloma, traes el pelo mojado, ¿por qué no te bañaste anoche? Ay, abuela, es que no estaba segura de que iba a haber agua ayer. Son pretextos, ya tenemos agua en la colonia. Como nunca, este gobierno está generando más oportunidades para garantizar el abasto de agua por muchos años, con obras como el acueducto Flujo Inverso, los pozos de la Misión y del Cañón de Doña Petra, los proyectos de desalinizadora en San Quintín e Isla de Cedros, que se suman a la que está en construcción en Ensenada. No cabe duda. En Baja California vamos por buen camino.